El número 6, primera balota, número 9, segunda balota, el número 3, tercera balota, y el número 0, en la cuarta balota, 6, 9, 3, 0. 69.30 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano, en el municipio La Apartada, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.